Cuando se marea dolores Cuando se quema el damor Cuando se marea dolores 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 Baila, 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 baila Baila, 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 baila Esta rumba, esta guitarra Que yo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Esta rumba, esta guitarra Yo que yo siempre cantaré Cuando se imane a dolores Cuando se imane a su vela Cuando se imane a dolores Cuando se imane a dolores Cuando se imane a su vela Cuando se imane a dolores Baila, 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 baila Baila, baila, bailame Esta rumba taitana Que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré Que solo vive enamorarte Que solo vive enamorarte De la mujer de esta gitana Que te sepa que te he bailado Baila, 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 baila Baila, baila, bailame Que esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré Cuando se imane a dolores Cuando se quema el amor Cuando se imbala su vela Cuando se imbala el odor Cuando se imane a dolores Cuando se imbala el odore Cuando se imbala su vela Cuando se imbala el odor Baila, 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 báilame Esta rumba está gitana que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba está gitana que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba está gitana que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rompata gitana que yo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Esta rompata gitana que yo siempre cantaré